buenos días con todos permítanme presentarme una vez más soy el ingeniero rubén galeas arana continuando con los vídeos tutoriales acerca del autocad en tres dimensiones que estamos publicando en esta oportunidad desarrollaremos el sólido que les estoy mostrando al lado izquierdo de la pantalla antes de continuar es recomendable que ustedes descarguen este archivo y lo impriman para que tengan las dimensiones adecuadamente a la mano y lo puedan dibujar sin ningún problema en la descripción de este vídeo les estoy dejando el link para que ustedes puedan descargar este archivo asimismo si aún ustedes no dominan esta barra de herramientas dibujo y esta barra de herramientas modificar les recomiendo que vean los vídeos del autocad básico y autocad intermedio que hemos publicado en la descripción de este vídeo también les estoy dejando los links para que ustedes puedan acceder directamente a dichos vídeos ahora para empezar con el sólido que les he mostrado hace un momento como es un sólido en tres dimensiones es recomendable configurar acá donde dice cambio de espacio de trabajo haciendo clic donde dice modelado 3d de tal manera que las herramientas que se muestran son los adecuados para hacer dibujos en tres dimensiones lo otro que se tiene que hacer cuando se haga dibujos en tres dimensiones es dividir la pantalla en dos de tal manera que en una parte se pueda ver el sólido en tres dimensiones y la otra parte en dos dimensiones entonces para eso se utiliza en esta parte en la en la ventana de comandos se utiliza la sentencia ventanas cuando nos sale esta ventana lo primero que hay que configurar es acá en tres dimensiones y luego dos vertical de tal manera que se parte en dos la pantalla tal como usted está mostrando acá ahora siempre es bueno que esta estructura sea estructura conceptual o sea que nosotros podamos ver el objeto en tres dimensiones que estamos dibujando tal cual se apareciera en la realidad ahora siempre es recomendable también configurar nuestra nuestro formato de dibujo para ello haremos clic en esta herramienta rectángulo y diremos el primer punto será 0,0 el siguiente punto sería 210,297 para un formato a 4 encuadraremos nuestro formato y alejaremos un poco ahí está acá también encuadraremos nuestro formato y alejaremos un poco para tener ahí nuestro formato ahora lo que vamos a hacer es analizar el dibujo que vamos a hacer de tal manera que podamos dibujar adecuadamente entonces viendo el dibujo lo primero que debemos hacer es la base esta base que está acá y que en todo caso sería el contorno de todo esto de toda esta base entonces para dibujar esto lo primero que vamos a hacer es un rectángulo de 80 en x y 12 en y en este caso sería menos 12 un rectángulo en esta parte más o menos que corresponde al punto 50,250 y luego con coordenadas relativas arroba 80,12 en y ahí está esto sería acercamos un poco ahora voy a hacer este rectángulo que está acá que sería de 65 en y y en x sería si acá el radio es 30 por lo tanto sería 60 entonces voy a decir un rectángulo de 60 por 65 entonces igual hago rectángulo lo voy a ubicar en cualquier punto y luego lo voy a trasladar al punto central entonces en este caso clic allí diríamos arroba 60 en x coma menos 65 en y ahora haciendo clic en la herramienta desplazar lo vamos a trasladar este rectángulo desde el punto central al punto central de acá ya ahora haremos estos círculos que les estoy mostrando acá entonces concentro en el en este rectángulo que acabamos de hacer vamos a hacer vamos a hacer fíjense primero con radio 12.5 que sería diámetro acá no 25 12.5 de radio luego radio 20 y radio 30 vamos a hacer círculo con centro allí 25 es radio 12.5 otro círculo con mismo centro allí sería eso y nuevamente otro círculo con radio 30 que sería de extremo extremo ahí está ahora lo que nos está faltando es hacer esto de acá esta curvatura cuyo radio es 15 pero ojo acá hay que tener un poco de cuidado porque no es uno simple o sea no es no se puede hacer porque acá desde acá no hay una distancia de 15 fíjense si acá hay 80 y esto tiene 60 al total habría una diferencia de 20 que sería distribuido 10 para acá y 10 para acá por lo tanto no habría un radio de 15 entonces no se puede hacer un círculo ni tampoco se podría hacer empalme en este caso hay que dibujar una distancia fíjense acá está esta distancia acá 15 hasta acá entonces acá también habría 15 no es una distancia de 15 hay que hacer una auxiliar y vamos a utilizar de la siguiente manera fíjense hacemos clic acá pues a una línea auxiliar hacia abajo 15 muy bien ese sería entonces el punto final inicio acá final un arco que necesitamos por eso necesitamos punto inicial punto final y radio entonces acá vamos a seleccionar en arco donde diga inicio fin y radio este es el que vamos a utilizar esta sentencia inicio fin y radio hacemos clic allí decimos este es el punto inicial punto final y radio 15 ahora para terminar este arco correctamente aquí hay un detalle fíjense si acercamos el arco está pasando y está cortando bueno para recortar esta parte puede haber algunos métodos pero yo voy a hacer lo siguiente miren voy a hacer una línea auxiliar acá presiono enter y luego voy a recortar hasta hasta ese hasta ese punto nada más el arco porque si no de otra manera no no se puede entonces yo digo voy a hacer clic en recortar este sería el punto hasta donde quiero recortar y esto recortaría hasta allí presiono enter y entonces ahora sí ya tengo ya más o menos recortado pero ahora como quiero todavía hay una pequeña colita que acá está recortando no está recortando entonces lo que vamos a hacer lo siguiente ahora nuevamente hago recortar selecciono esto es uno enter y digo selecciones ahora sí ya está recortado y está juntado en esta parte digamos no entonces ahora voy a utilizar la herramienta simetría para hacer esto hacia el otro lado entonces hago clic en donde dice acá modificar en la flechita y acá dice simetría hago clic allí presiono en el objeto que quiero que haga simetría el eje de simetría sería esto y luego acá me dice borrar el objeto en este caso le digo no una n simplemente pues no enter y ahí queda los dos objetos entonces ahora sí lo que vamos a hacer ya es recortar todos los objetos que no necesitamos de tal manera que quede sólo el contorno de la base del del sólido que queremos dibujar haremos clic en la herramienta recortar presiono clic derecho y acá empezamos a ir recortando todo lo que no necesitamos en este caso no necesitamos esto tampoco necesitamos esto y esto presiono enter el resto ya lo borramos manualmente por ejemplo esto lo borro y esto lo voy a borrar también manualmente entonces ahora como ustedes ven yo ya tengo este contorno que ahora voy a extruir 10 unidades porque esta es la altura de extrusión son 10 unidades esta altura que está acá para tener este 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 contorno ya pero para extruir esas 10 unidades lo primero que tenemos que hacer es juntar todos estos objetos porque si no son sólidos diferentes voy a utilizar la sentencia unir presiono enter selecciono todos los objetos que quiero unir en este caso todo esto presiono enter y ahora ya tenemos un solo objeto ya total entonces ahora si ya podemos extruir y decimos extruir seleccionamos el objeto presionamos enter y digo 10 unidades ya está acá ustedes están viendo ya está la extrusión ya ahora también aprovecharé para ya extruir estos estos objetos que están acá entonces miren en este caso la extrusión tiene que ser una altura que estaría acá miren de 30 o sea es decir habría desde el desde encima de los 10 30 adicionales es decir desde la base que está dibujada esto tengo que extruir 40 unidades entonces regresamos al autocad vamos a ponerlo en 3 este este tridimensional y voy a hacer rotar inclusive un poco para que se visualice como el que estoy mostrando al lado derecho voy a acercar un poco no esto también acercaré un poco para que esté allí ahora voy a extruir entonces esto 40 unidades vamos a la extrusión hacemos clic acá y clic acá y decimos vamos vamos a excluir 40 unidades presionamos enter y ya está entonces ustedes ya están viendo que está acá el dibujo ahora lo que voy a hacer es y diferencia para extruir este círculo interno entonces acá vamos a hacer clic en el en la herramienta diferencia designe el objeto que quiero que quede incluido esto porque si no no va a probar todo acá también tendría que incluir presionó enter y quiero que el objeto que salga presionó enter y ahí está entonces si hago rotar un poco acá ustedes ven ya está preparado tal como se indica en el dibujo entonces ahora lo que nos estaría faltando sería esta parte de acá y esta parte esta parte solamente voy a hacer un rectángulo en la base y luego luego voy a extruir totales 80 o sea a partir de acá de encima voy a extruir 70 nada más voy a girar un poquito para para dibujar el rectángulo fíjense acá voy a dibujar un rectángulo que iniciará acá y terminará acá hay este rectángulo que ustedes están viendo acá si yo selecciono ahí está el rectángulo ese rectángulo vamos a extruir 70 unidades entonces decimos extruir selecciono el rectángulo presiono enter y digo 70 unidades presiono enter ahí está voy a hacer voy a un poco alejar para ver el dibujo tal cual está ahora lo que voy a hacer son estos dos contornos eso vamos a hacer como hemos hecho también en vídeos anteriores con la herramienta empalmar arista pero cuánto de diámetro va a ser en ese caso o sea un radio en este caso de 20 entonces decimos clic en la herramienta empalmar arista me dice acá pongo radio que en este caso como dijimos selecciono enter y luego selecciono este y selecciono esta arista presiono enter y nuevamente presiono enter y ahí quedaría el dibujo como estamos ya observando acá ahora voy a hacer rotar un poco esto para ya un poquito ir viéndolo mejor y vamos a hacer estos dos agujeros fíjense este y este agujero entonces ahora vamos a hacer estos dos agujeros nosotros observamos el dibujo miren este no coincide con el centro este tiene 20 hacia abajo y tiene 50 entre eje y eje como hemos visto hace un momento esto total tiene 80 fíjense 80 o sea verdad 50 entonces se quedaría 30 por lo tanto 15 habría de acá 15 y 20 hacia abajo eso es lo que vamos a hacer con líneas auxiliares fíjense bueno ya sabemos que hasta acá hay 20 pero lo que nos estaría faltando sería una distancia de 15 hacia acá entonces voy a volver acá a inicio hago clic en en línea y digo en este en esta cara vamos a hacer 15 unidades en esa dirección y luego en esa misma en esa misma dirección voy a hacer los 50 que hay de eje eje para ya tener los dos ejes a la mano presionamos entonces que ahí ahí está entonces allí vamos a dibujar los dos de radio en este caso círculos de radio o de diámetro 10 por lo tanto radio 5 entonces voy a hacer clic acá hago clic en esta parte y digo radio 5 diámetro 10 nuevamente hago acá centro ahí de radio 5 de diámetro 10 ahora esto vamos a borrar que ya no lo necesitamos esto también vamos a borrar que ya no lo necesitamos y ahora sí ya podemos hacer extrusión para hacer la diferencia nos hacemos clic en la herramienta extrusión seleccionamos los dos objetos presionamos enter y hacia allá perforamos hacemos pasar hasta ahí clic ahora vamos a hacer acá diferencia el sólido vamos a marcar el sólido que quiero que quede y vamos a sacar los dos sólidos que quiero que salga entonces ahora ustedes ven acá ya ustedes pueden ver que está perforado tal como nos indica en la figura por último lo que nos está faltando es hacer esta curva y acá es donde nos vamos a demorar un poco no desde esta esta parte lo vamos a hacer haciendo traslación de ejes vamos a trasladar el eje acá y de ahí vamos a dibujar en la vista que se nos está presentando fíjense entonces primero vamos a hacer una vista lateral a ver frontal eso no necesitamos la otra vista de acá esta sería la vista que necesitamos vamos a acercar un poco y acá es donde vamos a dibujar ese arco que hace un momento les había mostrado esta parte de acá pero primero voy a trasladar el eje en este caso con esta sentencia que sería cara con esto vamos a trasladar acá a este eje acá porque a partir de ahí vamos a empezar a dibujar presionamos enter ahí está ahora es x hacia la derecha y hacia arriba entonces lo que vamos a dibujar es fíjense esta parte esto de acá un radio de 50 todo este contorno que es lo que necesitamos ya entonces similar a lo que hicimos hace un momento el inicio sería acá el fin acá y el radio 50 entonces hacemos clic en esta herramienta que dice inicio fin y radio hacemos clic allí decimos acá es el inicio acá es el fin radio 50 ahí está el arco digamos lo que estamos viendo acá de repente un poquito vamos a para darnos cuenta lo que estamos haciendo ahora lo que vamos a hacer es completar toda esta figura esta parte miren acá ya he dibujado ahora nos faltaría una línea hacia abajo hacia ahí no pero acá nos vamos a pasar unas 5 unidades porque la diferencia entre los dos fíjense acá es 20 menos 12.5 que sería el radio de esto entonces acá tengo una distancia de 7.5 justamente para que haga un buen empalme es recomendable pasarnos unas 5 o 4 unidades pero nos pasaremos 5 para que luego con eso podamos hacer ya la diferencia adecuadamente entonces voy a hacer una línea fíjense pero para ello voy a voy a ponerlo acá voy a hacer rotar un poco para que se note bien claro nuestro dibujo como estamos haciendo en este caso continuando con esto no me queda más hago que una línea como les decía de 5 pero voy a utilizar coordenadas relativas entonces voy a poner arroba 5 unidades con ángulo como el eje x va para allá yo quiero ir en contra del eje x por lo tanto sería 180 grados presiono enter ahí está esa línea ahora esto hay que hacer hacia abajo en el eje y en el eje y cuánto voy a ir en el eje y nuevamente acá arroba la distancia que debo ir es lo siguiente fíjense estoy acá en este punto por acá más o menos voy hacia abajo tengo que ir 30 unidades en el eje y es decir con el eje x sería menos 90 grados voy a ir 30 unidades ya puse arroba acá sería 30 unidades con ángulo de menos 90 grados presiono enter y ahora estoy acá entonces ahora tengo que ir hasta el final hasta esta línea de acá yo ya no necesito la distancia miren ahora para este otra para esta otra línea acá yo no necesito la distancia simplemente hago hasta el punto medio eso me va a ayudar ahora de igual manera el otro eso ya solamente cerrar en la parte superior o sea acá acá acercamos un poco y debemos empalmar con el arco que estamos haciendo de tal manera que hago clic entonces ahora sí ya tenemos el contorno definido presiono escape entonces acá ustedes se dan cuenta que ya tenemos eso definido ahora voy a volver a su vista digamos a su vista principal no a esta vista de acá entonces ahora lo que nos quedaría sería unir todos los objetos que acabamos de hacer ya vamos a hacer la sentencia unir presionamos enter y vamos uniendo uno por uno ahí acá seleccionaremos con esto acá hay otra hay otro que está bajando hacia acá acá hay otro que está ahí y por último este que está cerrando ahí ahí está presionamos enter y ahora sí ya tenemos el objeto fíjense pero ese está en el punto central entonces lo único que vamos a hacer ahora es extruir este ancho que está acá y si nosotros vemos ese ancho es de 10 unidades pero interior y acá hay unos radios de 2 fíjense no entonces 2 hacia acá 12 hacia acá total tendría que ser 14 entonces lo que vamos a hacer justamente es esta extrusión este ancho de acá tiene 14 unidades tal como estamos viendo acá 10 por acá más 2 por acá y 2 por acá entonces sería 14 vamos a extruir 14 unidades hacemos clic en extrusión seleccionamos el objeto presionamos enter y decimos 14 unidades entonces ahora cuando nosotros vemos el objeto hacemos rotar el objeto fíjense no está centrado lo que tenemos que hacer es mover el centro de acá desde este punto mover hacia acá para que esté totalmente centrado para ello vamos a volver acá a su sitio para que ustedes no tengan alguna idea y luego acá voy a hacer rotar un poco también porque sea más fácil el desplazamiento entonces haremos clic en la herramienta desplazar seleccionamos el objeto que queremos desplazar punto de desplazamiento sería el punto medio hacia el punto medio de la otra arista acá entonces ahora si ustedes van a ver ya que ya está prácticamente en el punto central tal como nos habían pedido y esa distancia de 5 milímetros que nos hemos pasado está justamente acá si ustedes ven acá ¿de acuerdo? pero eso lo vamos a nosotros como le vamos a hacer unión ahí no se va a notar prácticamente nada además también vamos a tener que hacer unión necesariamente para poder hacer estas curvaturas que están acá fíjense que hay unas curvaturas en las aristas entonces justamente esas curvaturas solo vamos a poder hacer si es que hacemos unión es decir cuando esto es un objeto sólido único entonces acá vamos a hacer clic en la herramienta unión seleccionamos todos los objetos presionamos enter y ahora ustedes van a ver que es un solo objeto y ya no se nota ya no se nota como ustedes ven acá ya no se nota ese que hemos nos hemos pasado justamente ahora acá voy a hacer rotar porque ustedes vean el empalma está totalmente exacto ¿de acuerdo? acá ya no se nota porque ya hemos unido los objetos entonces ahora ya para terminar haremos los empalmes correspondientes que en este caso dice los empalmes son para este caso acá está el empalme dice dos unidades ¿no es cierto? dos unidades imagino que dos unidades es para todo ¿no? para todo lo que es los empalmes dos por acá dos por acá radio dos ya entonces haremos seleccionaremos la herramienta empalmar arista diremos radio dos seleccionamos esta arista esta arista y esta arista y por el otro lado haciendo rotar seguimos seleccionando las aristas seleccionamos esta arista también seleccionamos esta arista y seleccionamos esta arista presionamos enter y nuevamente enter y ahí quedaría nuestro dibujo terminado fíjense entonces acá si hago rotar ¿ve? por todos los lados por todos los lados está de un diámetro de dos entonces ahí está prácticamente nuestro objeto acá también voy a hacer rotar un poquito para que ustedes vean nuestro objeto terminado tal como nos han solicitado por ahora eso es todo si el video les ha gustado regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más videos muchas gracias nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!